Hola bienvenidos a genética y producción mi canal en youtube mi nombre es federico Krause y te invito a que te suscribes si todavía no lo has hecho activen las notificaciones para que esa manera tengamos una vinculación y pueda recibir todas las publicaciones que hago referidos a esto que nos apasiona que es la ganadería también te invito a seguir todas mis redes sociales como son el facebook instagram twitter linkedin todas ellas vas a encontrar material de gran importancia para la experiencia y la divulgación técnica en ganadería en esta oportunidad vamos a tocar un tema que es muy interesante y que verdaderamente es un clásico dentro de la ganadería y me refiero a la castración en terneros exactamente la castración en terneros es una metodología muy arraigada y que es muy necesaria en la producción ganadera pero en este vídeo amigos vamos a ir más allá vamos a determinar cuándo es el mejor momento para realizar esta práctica ganadera así que te invito a que te pongas cómodo estés atento anotar escribí y presta atención a los siguientes conceptos que te voy a dejar en este vídeo en primer término y es el título de esta primera entrada es un poco derribando falsas creencias y esta falsa creencia en relación al tema que nos ocupa que nos ocupa que es si bien es la castración en terneros es lo más importante cuando realizarla y el primer mito que hay es que lo ideal es castrarlos cuando tienen ya siete u ocho meses o seis meses que es para utilizar el efecto de la testosterona y ese es un grave error muchos estudios en el mundo entero demuestran al comparar animales que han sido castrado con animales que han quedado enteros comparar el nivel de testosterona en sangre y no hay cambio hasta los ocho o nueve meses entonces esa es una de tantos no vamos a profundizar en más pero esa es una y es contundente en el sentido de que hay que cambiar la metodología en que hacemos las cosas para que para obtener mejores beneficios estos beneficios son grandes y son bien comprobables así que la creencia popular instalada dentro de los ganaderos que se refiere a que hay que esperar un tiempo para castrar está equivocado es erróneo y una falsa creencia las las investigaciones técnicas y las pruebas de campo han demostrado que el nivel de testosterona en sangre hasta los ocho meses no hay variación si es si es castrado o es entero y la testosterona es la que la hormona que favorece el crecimiento más rápido pero al hecho nos nos remitimos donde no hay existencia científica que avale esta falsa creencia bueno pasando ya y dejando en claro estas creencias así como hay muchas otras sobre la castración en terneros vamos al aspecto técnico y en esto uno trabaja en ganadería y obviamente que quiere hacer las cosas lo mejor posible y dentro de eso se encuentran características propias de cada establecimiento ganaderos donde hay momentos y tiempos para realizar diferentes trabajos cuando confrontamos los hechos científicos probados a campo donde nos demuestran que no hay ninguna ventaja en dejar enteros los terneros que tienen que ser castrados en el tiempo es donde tenemos que generar cambios en la metodología y porque los cambios la castración es un momento muy estresante dentro de la vida del ternero está demostrado que cuando se castra entre el primer día de vida hasta los cuatro meses el estrés es mínimo digamos obviamente que se inicia con si lo puedo castrar al momento del nacimiento que es una metodología y es aconsejable va a ir aumentando el grado de dolor hasta los cuatro meses pero ese es el periodo donde podemos realizar la castración sin afectar la salud del animal porque una vez que el animal se lo castra tiene un periodo de tiempo para recuperarse de las heridas causadas y es inexorable que en ese periodo de tiempo haya un descenso de peso, pierda peso corporal y eso hay que minimizarlo ¿cómo es el tema? no vamos a profundizar en las razones de cómo castrar y eso que lo podemos ver en otro video pero el concepto que tienen que tener que hay que hacerlo lo más próximo al momento del parto del ternero obviamente hacerlo cuando manejamos rodeos hacerlo con un manejo adecuado y de la forma más práctica posible así que ese es un poco el concepto ahora vamos a profundizar esto vamos a profundizar sobre el bienestar animal y el negocio exitoso y rentable del ganadero vamos allá en ganadería de cría hay dos puntos que son importantísimos a tener en cuenta y que son la base del negocio primero el hecho de tener un concepto de bienestar animal de trabajar en favor de los animales porque corresponde porque hay que hacerlo de esa manera y el segundo hacer de la producción ganadería un negocio rentable bueno, las dos cosas están a favor de castrar temprano y en contra de la castración tardía ¿y por qué? vamos a ver eso ahora en cuanto al bienestar animal cuando dijimos que el momento y el hecho del acto quirúrgico que es la castración que hay diferentes métodos vamos a tomar por bandas elásticas que se ponen en la base del escroto o quirúrgica esquipando los testículos cualquier de las dos hay un dolor manifiesto un estrés del animal y que es minimizado si lo hacemos cercano al momento del parto o hasta los cuatro meses como comentábamos entonces ahí nuestro trabajo se enlantece porque priorizamos el bienestar del animal sabemos que causa menos dolor si lo hacemos temprano entonces estamos trabajando sobre el bienestar del animal haciéndolo que sufra lo menos posible en cuanto al negocio, al negocio rentable es óptimo que este ternero si nosotros nos deshacemos, nos vendemos al destete ya castrado y con un periodo de adaptación donde ya cicatrizado, está entero eso es una ventaja comparativa para el comprador y que lo va a valorar porque el ternero ese que ya ha sido castrado joven y tiene características ya adaptativas a la nueva etapa que se le viene va a ser de una performance altamente positiva y rentable para el ganadero que sigue el proceso de engorde y eso va a generar que vuelva a querer adquirir los terneros que hemos castrado en forma temprana y que indudablemente tienen una ventaja comparativa con lo que no hemos hecho entonces la castración, el enfoque de la castración temprana se da por dos maneras por el bienestar animal que hay que cuidarlo no solamente porque me da más dinero o me hace más rentable sino porque corresponde amigos corresponde hacer las cosas en favor del bienestar animal y después en la parte del negocio ganadero que es importantísimo que es que va a ser un producto el ternero mucho más demandado porque se hacen las cosas bien y eso a la larga se paga en ganadería hay un plus de precio así que amigos les dejo este vídeo para que contemplen la posibilidad de cambiar su programación en cuanto al momento de capar los terneros y que este vídeo espero humildemente que les sea de utilidad y dispare las preguntas que se puedan hacer ustedes investigar más, hablar con sus asesores veterinarios, profesionales y ponganse de acuerdo en esto que es verdaderamente importantísimo para la producción ganadera les dejo un fuerte abrazo amigos y desentrados y desentrados y desentrados y desentrados Gracias.